buenas tardes hoy continuamos con la explicación de la confección de la camisola aquí ya tomé las medidas que son hombro 34.5 pulgadas hombro abierto 39 pulgadas brazo 10.5 largo 17 y cadera 37 para la para empezar con el corte de los cuadrantes que son dos y agarramos lo que es el largo y la cadera al largo le agregamos una pulgada de la bastita y nos quedarían 18 a la cadera lo dividimos en 2 y a ese le agregamos media para cada lado nos quedaría 19.5 entonces aquí nos dice que el cuadro debe de medir 18 pulgadas de largo y 19.5 de ancho la cadera va a ser nuestro ancho esas son las medidas que debemos de detener para cortar los cuadrantes que son dos serían 18 de largo y 19.5 de ancho lo marcamos en la tela y procedemos a cortar dos cuadrantes con la misma medida ahora empezamos a marcar lo que es el ancho y el largo serían 18 de largo y de ancho sería 19.5 19.5 19.5 no lo muevas mucho aquí ya tengo cortados los dos cuadrantes que miden 19.5 de ancho y 18 de largo ahora procederemos a cortar lo que son las mangas las mangas las vamos a cortar a 27 pulgadas por 6 pulgadas de largo por 6 pulgadas de ancho aquí voy a ponerlas 5.5 de ancho 5.5 de ancho eso va a ser las mangas la medida de las mangas serían dos tiras de ese mismo largo 15.5 de ancho